Hola Edgardo, buen día, bienvenido. Gustavo, un gusto, muchas gracias por la invitación. Edgardo, ¿podemos decir que Signature es una concesionaria sustentable? Podemos decir que Signature Motors agrupa cinco marcas, entre ellas vehículos, vende vehículos, comercializamos vehículos que son sustentables, ecológicos y amigables del medio ambiente, porque son eléctricos. Entonces, en ese punto de vista sí, podemos decir que sí. ¿Por qué pusieron foco en ese tipo de productos? ¿O cómo se dieron cuenta? Claro, yo hace muchos años ya, con experiencia en otras marcas, como Toyota fundamentalmente, ya vi lo que era el inicio de los autos híbridos en el año 97, 98, efectivamente, y vi lo que venía ya en aquellos años y lo que era el futuro, así que siempre me interesó. Luego vino una realidad, vieron los autos híbridos y ya se empezó a hablar una vez instalados de los autos híbridos en el mundo y en Argentina se empezaron a hablar de autos eléctricos, lo cual me llamó poderosamente la atención. Y bueno, hace seis años que estamos con estas marcas que te comentaba, que tiene cada una alguna línea de producto eléctrico sustentable a nivel mundial. En el caso más emblemático, digamos, como producto mundial, es el caso de Photon. Contame, contame un poquito de Photon. Claro, Bike Photon. Bike Photon, así es. Exactamente, es una de las principales compañías constructores de automedios del mundo, de China especialmente, y bueno, tiene desarrollado mucho, ellos hace muchos años ya, todo lo que es autos eléctricos, 100%. Entonces, hoy, ya siendo concreto, digamos, Photon acaba de presentar en Expo Chacra 2023, el primer camión eléctrico mediano disponible en el mercado para poder ser adquirido por la empresa realmente concreto, o sea que vos lo podés comprar, lo podés tener o podés poner a trabajar en tu empresa en el día de mañana. ¿Cómo se comporta el público frente a este tipo de automóviles? Bueno, realmente hay mucha gente interesada en el tema, gracias a Dios han entendido, o hemos, estamos entendiendo el tema de la huella de carbono y demás, y la colaboración desde los jóvenes, yo creo que hoy hay mucha docencia, creo que si bien falta todavía mucho, pero estamos todos, inclusive las empresas, estamos orientadas a todo lo que es sustentable y a todo lo que es, por supuesto, cuidar el medio ambiente. El aporte de estas grandes compañías a nivel mundial, que bueno, que todavía están en un proceso, por supuesto, como vos lo sabés, de tendencia hacia eso. A ver, para nombrarte rápidamente, en Europa hoy el tema de la electromovilidad es una realidad absoluta porque tiene beneficio por, qué sé yo, un auto, 10.000 euros. O sea, un auto de 30.000 euros vale 20.000 euros, podés estacionar en el centro, podés entrar en el centro de Madrid con un auto eléctrico, 100%, con otro auto no podés entrar, no pagás estacionamiento, o sea, lleva, lleva la tendencia en China mismo, China, en Beijing, como sea, la marca Bike, en el año 25 ya no va a vender más autos que no sean eléctricos. Los autos de combustión desaparecen en las líneas de comercialización de Bike Beijing, en la misma ciudad de Beijing, ¿no? Para el 25 como un compromiso de la firma ecológica. La marca Foton es una división de unidades de utilitarios creada entre Bike y Daimler Mercedes-Benz hace 30 años casi, y bueno, y han logrado productos de desarrollo tecnológico increíble a nivel utilitario y a nivel transporte. Así que eso hoy es una realidad concreta con la marca Foton y con Bike también a nivel mundial y a nivel local. ¿Qué de la vida de Tito? Bien, esa es otra división, nuestra división que hemos creado justamente para poder comercializar y para poder separar de alguna manera, se llama Electromovilidad Córdoba. Electromovilidad Córdoba comercializa todas estas cuestiones, todas estas cosas, como ser en la marca de Coradir, que tiene dos productos, dos líneas de productos, una camioneta liviana de 500 kilos, que es la tita eléctrica, 100%, y el Tito, que viene en cinco versiones. Ya en cinco versiones, hablo de autos ya con varios de cientos de unidades patentadas y circulando en las calles del país. Si bien tenemos que separar una cosa de otra, no quita que es lo mismo porque es un auto totalmente Tito, es un auto totalmente eléctrico, 100% eléctrico, que a diferencia quizá del camión de Foton o de un producto como un Tesla, o como de un producto de Audi eléctrico o de Volkswagen eléctrico o lo que sea, se enchufa en la pared doméstica, en un servicio domiciliario, lo que hace mucho más, digamos, sencilla, y nos quita el mito ese de dónde enchufamos el auto y demás, que también es una realidad y que es un capítulo que podemos tocar también. ¿Todas las terminales van hacia ese camino, Edgardo? ¿Tenés experiencia en el sector? ¿Todas? Inexorablemente van, inexorablemente van. Creo que me lo dijiste hace un par de años, el futuro es eléctrico 100%, no hay vuelta atrás. Efectivamente, para darte un dato específico, Foton tiene una operación en Santiago de Chile de 1.500 unidades, o sea, en el centro urbano de Santiago de Chile hay 1.500 unidades de ómnibus, de buses eléctricos Foton, que están funcionando todo el día. Sabemos que Santiago de Chile es una grave situación ambiental por la situación geográfica, y que no nos engañemos, Córdoba también está en un pozo, y que por ahí también tenemos que pensar mucho en el futuro. inmediato. ¿Y qué se está haciendo desde la parte pública con respecto a esto, a la movilidad? Creo que... ¿Falta? Algo se está haciendo, pero falta muchísimo, falta legislar muchas cosas, como ser el tema a nivel nacional, el tema del uso de la energía para ser vendida a través de las estaciones de servicio, es un tema. O sea, que no es que hoy vos podés ir y poner un cargador en un estación de servicio y vender electricidad. No se puede hacer eso. No se puede. No se puede hacer, hay cuestiones técnicas y hay cuestiones legislativas. O sea, esto requiere indudablemente una legislación inmediata que seguramente está siendo tratada. ¿Qué autonomía tiene un auto eléctrico? Bueno, justamente allí está donde radica a veces el valor, la diferencia. Y el desconocimiento, me parece. Y nuestro desconocimiento en general, ¿no? Sí. En general. Como ser, yo puedo hablar puntualmente de los productos que nosotros tenemos. En la línea Tito tenés el Tito eléctrico de 3 y 5 puertas con 100 y 300 kilómetros de autonomía. Y en la camioneta Tita, 100 kilómetros de autonomía o 300 kilómetros de autonomía también, recargables en la red domiciliaria. Eso como concepto. Pero, ¿cómo hago? Yo lo tengo en la cochera, el auto, en mi cochera y lo enchufo. Claro. Claro, cuando llegás a tu casa, lo enchufás. Es como un cargador. Si usaste el 20% de la batería, lo enchufás, recuperes el 20% y cuanto más veces lo enchufes, lo desenchufes, la batería mejor trabaja y se regenera y aumenta su ciclo de vida. Que tiene, ya que hablamos de ciclo, tiene un ciclo de vida de 2.000 ciclos. En el caso de Tito, lo que le traduciría 250.000 kilómetros de un auto cualquiera, digamos. O 8 años de uso, 7 años de uso en un auto normal, digamos, convencional. Y eso en cuanto a Tito, que es otra cosa distinta a lo que es... Una camioneta, un auto eléctrico, una camioneta eléctrica que funciona con otro sistema de energía que requiere otro cargador y otra instalación. Hoy es un desafío a nivel mundial el tema de, justamente, de poder solucionar el tema de la recarga, inclusive volviendo al punto número uno del mundo, que es Europa, el mayor consumidor y desarrollo, además de China y Estados Unidos en tercer lugar, donde el gran problema es cómo abastecer a los surtidores eléctricos porque la red no tolera la carga de 10 cargadores, 10 surtidores, digamos, a la vez. Al mismo tiempo. Entonces, hay todo un análisis y cada marca a nivel desarrollo, está desarrollando sus propias red de estaciones. Por lo que, por información que he recibido recientemente... ¿Y PF está trabajando en eso? Creo que están trabajando, todas las compañías están trabajando en eso. Pero a nivel mundial, me refería no a las marcas de combustible, sino a las marcas de autos. O sea, cada marca de auto va a tener, como Tesla tiene sus propias estaciones, va a tener sus propias estaciones. Ah, bueno. Y, fundamentalmente, se le está dando destino a las baterías de prueba, a las baterías antiguas, a las baterías que se usaron para todos los crash plays, para hacer un reservorio de energía que se pueda cargar durante determinados momentos y surtir desde esas baterías hacia los surtidores, evitando el colapso de la toma todo junto de la red. Eso es un tema a nivel mundial, ¿no? Como una problemática, como un desafío a vencer para todo esto nuevo que viene, que es la electromovilidad, que ya la tenemos acá, ¿no? ¿Qué porcentaje hoy de comercialización hay de este tipo de autos? Ya sé que es mínima, pero ¿vos crees que en los próximos años tiene que ir creciendo definitivamente? Yo creo que, sí, si bien es mínimo, hay una gran oportunidad. Hay una gran oportunidad para todos porque, como todos decimos, todo llega, todo crece. Vos imagínate que algunas de estas notas me le hicieron en el año 98, 99. Tuve mi primer auto híbrido en el 2011. Toyota. Toyota Híbrido, Toyota Prius, que fue el primero que llegó en Argentina. Y, bueno, realmente era difícil de entender cómo funcionaba. Eso hoy, hoy un auto híbrido, hoy es normal, cualquiera lo tiene en su casa, no pasa nada. Bueno, en los próximos años con lo eléctrico va a pasar totalmente, no tengo ninguna duda. Pero acá lo más interesante de lo eléctrico no es solamente en lo que es el auto, a mi criterio, sino en los utilitarios, o sea, en lo que es camiones, en lo que es logística de primera milla, en la que consumimos un litro de nafta o un litro de gasoil para llevar 1.500 kilos, 2.000 kilos. Imagínate vos la locura que eso significa en ese aspecto. El ahorro que significaría para una empresa de logística poder trabajar con vehículos eléctricos, ¿no? O sea, como sería el caso del EAUMARK de FOTON presentado recientemente, reitero lo que dijimos al principio, que realmente daría beneficio no solamente más allá de lo que ya sabemos que es la no contaminación, la emisión y demás, sino el ahorro que creo que es 5 veces lo que vos gastás en combustible lo gastarías en electricidad, o sea, 5 veces menos. Edgardo, la última. Convenceme o dame los argumentos. Me tengo que comprar un auto de acá un mes para comprarme un auto eléctrico. Dame las principales fortalezas. Bueno, si hubiera, primero si hubiera, si hubiera sería realmente... Detalle y no menor. Si hubiera realmente unidades disponibles, yo sería un auto que recomendaría. Sí, ¿por qué? Lo recomendaría porque, bueno, porque si sos tecnológico y te gusta tener algo diferente y distinto, lo vas a tener. Todavía sabemos que los costos de los autos eléctricos más de nuestro país son elevados, o sea, donde en cualquier parte del mundo valen menos, aquí todavía valen más por nuestra cuestión de carga impositiva, falta de volumen para poder negociar volúmenes para nuestro país y precios para nuestro país. A todas las terminales les sucede lo mismo. Y, por supuesto, te traería a convencer porque vos sos un tipo joven, picante e interesante, así que tendrías que tener un auto eléctrico para que acompañe tu estilo. Gracias, Edgardo. Gracias por venir. A ustedes. Gracias.